Para salir de vacaciones para disfrutar de la Semana Santa, autoridades del Centro de Estudios Guanerges Aragón en conjunto con sus alumnos realizaron una dinámica campaña afuera del colegio con el objetivo de hacer conciencia a los conductores en la disminución de los accidentes de tránsito. Una problemática social alarmante por el alto índice de muertes en las carreteras. Bueno, como colegio, como institución privada de secundaria, para poder dar un aporte a nuestra sociedad nicaragüense previo a las vacaciones de Semana Santa, se tuvo la iniciativa desde la aula con la profesora de Aprendo, Emprendo y Prospero, esa nueva asignatura que desde el Ministerio de Educación en este año 2017 se está implementando y precisamente dándole ese enfoque de servicio a la sociedad. Como centro educativo, el Colegio Guanerges Aragón-Noli tiene la oportunidad de comunicar ese mensaje para prevención de accidentes. Nosotros estamos viendo que hay una ola crecida de accidentes. Todos los días es desayuno y cena, todas las noticias que aparecen. Desde los más pequeñitos hasta los alumnos de secundaria mostraron entusiasmo al mensaje que emitían a los conductores que circulaban por el sector de la Reynaga. ¿Qué has aprendido de esta campaña? ¿Cuál es tu nombre? Lucía, yo he aprendido a que los conductores tienen que manejar firmemente y evitar accidentes de tránsito o choque. Mi nombre es Naira Pabón. El día de hoy estamos haciendo una campaña con el propósito de que vayamos a prevenir los accidentes de tránsito. Creo que es hora de que tomemos un poco de conciencia para que esto lo podamos evitar día a día y nos ahorremos un poco tanto económico como socialmente porque ya creo que varias personas estamos cansadas de ver tantos accidentes de tránsito. Mamá, papá, acuérdense de nosotros. El Colegio Reverendo Guanergue Aragón Noli está trabajando en una campaña para avisar a los conductores que no deben beber bebida alcohólica al volante y por eso en Proverbios dice la Biblia que cada cosa tiene su momento y por eso no debemos usar cosas electrónicas o teléfonos cuando estemos al volante. ¿Cómo te llamas, corazón? Isaac. Isaac qué? Jonathan. ¿Jonathan qué? Isaac Jonathan qué. ¿Tu apellido? Isaac Jonathan López Celedón. ¿En qué grado estás? Quinto. Hola Moisés, contanos, ¿qué has aprendido de esta campaña? El Colegio Guanergue está realizando una campaña para evitar los accidentes transitales. Contame, ¿qué les decías a esos conductores? ¿Qué les aconsejas? Que manejen bien, que no manejen la velocidad máxima y que no estén chateando. ¿Y a los motorizados, amor? ¿Los que andan en la auto? Que no conduzcan tan rápido. Ajá, que porten su casco de seguridad. Que porten su casco de seguridad. ¿Cuántos años tenés, corazón? Nueve. ¿En qué grado estás? Cuarto A. Al igual que estos alumnos que han querido aportar en la prevención de accidentes en las principales vías, también desde Acción 10, hacemos el llamado a las familias nicaragüenses a respetar las leyes de tránsito para evitarse una semana santa dolorosa. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Geraldín Domínguez.